Con cada acción viene una reacción, eso es lo que siempre se nos ha dicho. Pero ¿qué opinas si te dijera que lo mejor muchas veces es no reaccionar? ¿Te interesa saber más? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos, hoy les traemos el poder de no reaccionar. La mejor reacción es no reaccionar. La única vida espiritual que necesitas es la de no reaccionar, es decir, la calma, el mayor patrimonio del mundo, el poder más grande que puedes tener. Si puedes aprender a ser tranquilo, resolverás todos los problemas. Esto es algo que debes recordar siempre. Cuando estás perfectamente tranquilo, no hay tiempo para nada más. El karma, las ilusiones, todo se vuelve nulo y sin valor. Si permaneces calmado e indiferente ante la situación o su resultado, incluyendo lo que pueda ocurrir mañana, entonces todo está bien y no hay necesidad de preocuparse. El aspecto más importante de una vida espiritual es evitar reaccionar o intentar cambiar a los demás. En su lugar, practica la no reacción ante cualquier cosa. Vive en el momento presente y evita obsesionarte con el pasado o preocuparte por el futuro. Abraza el eterno ahora, donde todo está bien. No viajes por el mundo y evita reaccionar ante tu cuerpo o tus pensamientos. Practica ser un observador y cultiva la quietud en tu mente. Aprende a comprender tus pensamientos y emociones sin reaccionar ante ellos. Una mente serena y tranquila, como un lago en calma, puede reflejar la belleza de su entorno, mientras que un lago turbulento no puede reflejar nada. Tranquiliza tu mente. Cuando tu mente está en calma, puedes observar sin apegarte. Observa tus pensamientos y permíteles pasar sin tratar de cambiar nada más. No sigas tus patrones de pensamiento, simplemente déjalos venir y marcharse. No te entregues a tus pensamientos ni luches contra tus sentimientos. Simplemente obsérvalos, pero no te relajes. No hagas nada. No te aferres a tu enojo. No reacciones ante tus dudas. Lo que sea a lo que reacciones es un producto de la mente. Solo es la mente la que se enoja, la que se vuelve terca, la que quiere regular la que se lastima. Pero si dominas tu mente, ¿dónde está la ira? ¿Dónde está la depresión? ¿Dónde están las reacciones ante las situaciones? No existirán. El estado iluminado es solo paz eterna. La paz es la esencia de la conciencia. La conciencia siempre es pacífica, siempre es feliz y no tiene nada. Hacer para todo lo que venga y sigue avanzando en el camino. Sin duda, el camino es largo y hay muchos obstáculos en el camino. Lo que estoy diciendo es que aceptes las cosas tal como son, incluso si no te gustan. Esa es la clave para una vida feliz. Recuerda, todas las limitaciones y condicionamientos provienen de la mente. No intentes cambiar las condiciones o las situaciones. Cada vez que usas tu mente para tratar de cambiar algo, solo estás inflando tu ego y eso te traerá más problemas. Aprende a controlar tu mente, haciéndola pasiva y serena. Descubrirás que las cosas serán mejores de lo que esperabas. Reconócete a ti mismo como nada, no te veas como algo y mantén en mente que absolutamente nada necesita ser hecho. Así es como te vuelves feliz, lleno de alegría, cuando no hay nada en la mente. La felicidad misma se vuelve predominante. Cuando surja la duda, la ira o el miedo, no los entretengas. Cambia rápidamente el enfoque de tu mente y haz lo que sea necesario para liberarte de la situación que ha surgido. No permitas que tus pensamientos se vuelvan más grandes que tú. Recuerda que tus pensamientos no son tus amigos, intentarán confundirte y engañarte. Pueden decirte todo tipo de cosas, pero no les prestes atención, ni siquiera a tus buenos pensamientos, ya que lo que importa para tu felicidad es la quietud de la mente. No necesitas reservar un tiempo específico para la meditación. Puedes hacerlo mientras conduces, mientras trabajas o mientras escuchas música. Se trata de ser consciente de ti mismo y de quién eres realmente. Date cuenta de que el resto es una proyección de tu mente y que este universo es una ilusión óptica. Al igual que cuando ves una película y ves todo tipo de cosas sucediendo, pero luego te das cuenta y dices es solo una película, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la vida. Si observas todo lo que sucede en la vida, si observas, miras, sin reaccionar, sin tomar partido, entonces te vuelves libre. La respuesta siempre está dentro de ti y no hay nada en el mundo externo que pueda proporcionarla. La realidad del mundo. El mundo externo es una emanación de tu propia mente, tus propios pensamientos y tu propia imaginación. Si creaste este mundo, la única forma de despertar es a través del silencio, no a través del análisis de hechos, separando lo bueno de lo malo, sino a través del simple silencio, abandonando todos los conceptos, heridas, dogmas y conceptos, abandonando estas cosas diariamente. La mayor verdad es excluir y no añadir, así que vacíate por completo de todas tus ideas, tus sentimientos, todo debe ser vaciado. Y cuando te vuelves completamente vacío, no hay nada que necesites hacer para llenarlo de nuevo. La realización es el vacío, es el ser, es tu verdadera naturaleza. No importa cuántas veces te lo diga, seguirás pensando, juzgando, sacando conclusiones y tratando de resolver tu vida. Libérate por completo, absolutamente por completo. Si debes soltar, suelta de tal manera que no sientas ningún cuerpo, ninguna mente, ningún actor, nada. Eso es lo que estoy diciendo. No te convertirás en una planta donde solo te sientas como un tronco y contemplas tu ombligo. Si estás escuchando correctamente, por todo lo que estás haciendo en este momento, te sentirás más feliz de lo que jamás has estado en tu vida. Es porque te darás cuenta de que nada de esto importa y sabrás que en realidad no hay nadie haciendo nada. Asimismo, recuerda no abandonar los pensamientos, abandona la mente, abandona todo. La respuesta óptima es no tener respuesta en absoluto. Cuando un pensamiento o un sentimiento surgen, una reacción lo sigue poco después. Esto es tan rutinario que uno no es consciente de que cada pensamiento y emoción desencadena una reacción. Como resultado, estás completamente a merced de tus pensamientos y emociones, funcionando en piloto automático sin control. Cuando te enfocas en el llamado futuro, tu atención se consume en él y a medida que tu atención dirige más y más energía, surgen mil escenarios y soluciones falsas. Esto es pura ilusión y aquellos que etiquetan a otros como delirantes son esclavos de la falsa realidad de la mente. Estos ataques mentales causan un dolor significativo, pero hay un enfoque simple para trascenderlo todo. Es sencillo, pero puede ser difícil y incómodo al principio. No reacciones a nada. No tener respuesta es el enfoque más efectivo. Para trascender las tendencias reactivas es necesario confiar en tu propio ser y renunciar a todos los esfuerzos. Comprender la naturaleza de la conciencia es crucial, ya que puede llevar a resultados rápidos. Ser consciente del poder que posees es importante, porque la conciencia es una energía curativa impregnada de amor puro. Al alinearte conscientemente con tu ser y no reaccionar ante nada, permites que tu cuerpo y tu mente comiencen a sanarse por sí mismos. Es fundamental observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos ni reaccionar ante ellos. Esto permite que las emociones fluyan y se liberen, dirigiendo la energía de sanación hacia ellas. No te desanimes si parece difícil al principio, simplemente sigue practicando la experiencia de no reaccionar. Recuerda que no se trata de una actividad mental, se trata de liberar el esfuerzo y confiar en tu ser. Este proceso puede parecer aterrador para tu ego y su programación, lo que significa que tu cuerpo podría sentirse incómodo. Sin embargo, pronto descubrirás que no eres ni tu cuerpo ni tu mente. A medida que te abstienes de reaccionar, te darás cuenta de que ni siquiera tienes el control de lo que está sucediendo. Los pensamientos surgen por sí mismos dentro de la conciencia y las emociones en el cuerpo vienen y van por sí solas. Verás que todo lo que está sucediendo y está realizándose puede ser muy transformadora. La vida simplemente fluye y cuando resistimos su flujo, sufrimos. En lugar de pensar en la vida para resolver problemas, date cuenta del poder de no reaccionar. Al hacerlo, recuperas tu energía de las cosas que no te sirven. Simplemente sé y siéntate dentro de ti mismo y permite que la tormenta venga porque siempre pasará. Recuerda, todo viene y va, pero tú como conciencia o conciencia divina siempre estás presente. Los pensamientos surgen por sí mismos dentro de la conciencia y las emociones en el cuerpo vienen y van por sí solas. Verás que todo lo que está sucediendo y está realizándose puede ser muy transformadora. La vida simplemente fluye y cuando resistimos su flujo, sufrimos. En lugar de pensar en la vida para resolver problemas, date cuenta del poder de no reaccionar. Al hacerlo, recuperas tu energía de las cosas que no te sirven. Simplemente sé y siéntate dentro de ti mismo y permite que la tormenta venga porque siempre pasará. Recuerda, todo viene y va, pero tú como conciencia o conciencia divina siempre estás presente. Conviértete en consciente de ese sentido de conciencia y deja de reaccionar ante los objetos dentro de la conciencia que vienen y van. Simplemente quédate contigo mismo en lo más profundo de ti mismo. Dios es la guía a la salvación y el futuro de las personas que están en el camino del bien. Pero como son los signos que nos da Dios, quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos hoy te traemos ¿Cómo te guían los signos de Dios? Como seres humanos constantemente buscamos orientación y propósito en nuestras vidas. A menudo recurrimos a la religión, la espiritualidad u otros sistemas de creencias para obtener respuestas y dirección. Un concepto que prevalece en muchas religiones y prácticas espirituales es la idea de señales divinas o señales de un poder superior. Se cree que estas señales nos guían hacia nuestro verdadero propósito y en última instancia hacia nuestro yo superior. Las señales divinas se manifiestan de diversas maneras a través de sueños, visiones, coincidencias e incluso las palabras de otros. Se perciben como mensajes de un poder superior o del universo que ofrecen orientación y dirección en nuestro viaje por la vida. Estas señales sirven como un medio de comunicación que nos lleva hacia nuestro verdadero propósito y nutre nuestro crecimiento para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos a la que estamos destinados a ser. El primer paso para reconocer las señales divinas es estar abierto y receptivo. Requiere un cierto nivel de conciencia y atención plena para notar estas señales que a menudo pueden ser sutiles y pasar desapercibidas en nuestras ajetreadas vidas. Tomarse el tiempo para calmar nuestras mentes y sintonizarnos con nuestro yo espiritual puede ayudarnos a estar más atentos a estas señales. una forma de reconocer las señales divinas es prestar atención a las sincronías es decir coincidencias aparentemente aleatorias que tienen un significado más profundo. Estas sincronías pueden manifestarse en forma de encuentros inesperados con personas tropezar con un libro o artículo en particular o experimentar una serie de eventos que parecen estar perfectamente alineados para ser simples casualidades. Se cree que estas sincronías están orquestadas divinamente y sirven como señales para guiarnos hacia nuestro yo superior. Imagina esto te sientes atraído por aprender más sobre un tema en particular digamos la física cuántica. De repente encuentras un viejo libro sobre este tema en el desván de tu abuela. Más tarde ese día escuchas una conversación sobre física cuántica en una cafetería. Otra forma de reconocer las señales divinas es a través de nuestra intuición o corazonadas. Nuestra intuición a menudo se menciona como un sexto sentido y nos permite acceder a nuestra sabiduría interna y a la guía de un poder superior. Puede manifestarse como una sensación incómoda en el estómago o un fuerte impulso de seguir un camino en particular. Aprender a confiar en nuestra intuición y actuar en consecuencia puede llevarnos hacia nuestro verdadero propósito. Imagina este escenario. Estás a punto de entrar en un ascensor y de repente sientes una sensación de malestar que te lleva a tomar las escaleras en su lugar. Más tarde te enteras de que el ascensor se averió en ese mismo momento potencialmente salvándote de un daño. Esta sensación inexplicable que te apartó del peligro es un ejemplo claro de tu intuición o tu sexto sentido en acción. Los sueños también tienen un significado significativo en el ámbito espiritual y pueden ser una poderosa forma de recibir señales divinas. Se cree que los sueños son un medio de comunicación entre nuestra mente consciente y subconsciente así como una conexión con lo divino. Prestar atención a los sueños recurrentes o a los símbolos dentro de los sueños puede proporcionar información valiosa y orientación hacia nuestro yo superior. Por ejemplo podrías tener un sueño recurrente en el que te encuentras frente a una montaña imponente que inicialmente te confunde o asusta. Sin embargo al reflexionar más profundamente lo entiendes como una metáfora de un gran desafío o obstáculo en tu vida. La montaña representa la tarea abrumadora que estás dudando en emprender ya sea iniciar un nuevo negocio buscar un título avanzado o embarcarte en un viaje espiritual. El sueño recurrente es una señal divina que te empuja a explorar este deseo más a fondo. En resumen las señales divinas pueden manifestarse de diversas maneras incluyendo sincronías intuición y sueños. Estas señales nos guían hacia nuestro verdadero propósito y nos ayudan a crecer hacia nuestro yo superior. Estar atentos y receptivos a estas señales puede enriquecer nuestra vida espiritual y personal. Tu yo superior La naturaleza es otra fuente importante de señales divinas. Desde la belleza de un atardecer hasta los detalles intrincados de una flor la naturaleza se comunica constantemente con nosotros. Tomarse el tiempo para apreciar y conectarse con la naturaleza puede ayudarnos a sintonizarnos con estas señales y recibir mensajes de lo divino. Por ejemplo encontrarse con un animal específico o presenciar un fenómeno natural puede tener un significado especial en nuestro viaje espiritual. Un ejemplo de esto podría ser encontrarte repetidamente con un cierto símbolo como una pluma o una mariposa. Estos símbolos recurrentes pueden parecer coincidencias al principio pero podrían llevar un significado más profundo. Si notas plumas con frecuencia en tu camino podría significar protección y guía divina. De manera similar las mariposas a menudo se ven como símbolos de transformación y crecimiento personal. Observar estos símbolos regularmente podría ser una señal divina que te insta a abrazar el cambio y evolucionar hacia tu yo superior. Además de estas formas comunes de señales divinas también hay señales personalizadas que pueden aparecer en tu vida. Estas pueden ser números, canciones o símbolos que tienen un significado personal y sirven como recordatorios o guía de lo divino. Como dice el autor Paulo Coelho cuando quieres algo todo el universo conspira para ayudarte a lograrlo. Prestar atención a estas señales puede ayudarnos a dirigirnos hacia nuestros deseos más profundos y avanzar hacia un yo superior. Pero ¿por qué necesitamos estas señales divinas para guiarnos? La respuesta radica en el hecho de que como seres humanos a menudo nos vemos atrapados en el caos y las distracciones de la vida diaria. podemos desconectarnos de nuestro verdadero ser y olvidar nuestro propósito y sabiduría interna. Las señales divinas actúan como un recordatorio y una llamada de atención para prestar atención a lo que realmente importa y tomar medidas para alinearnos con nuestro verdadero yo. En resumen, las señales divinas están a nuestro alrededor, en la naturaleza, en símbolos recurrentes y en experiencias personales y nos ayudan a recordar nuestro propósito y a guiarnos hacia nuestro yo superior. Son recordatorios de la importancia de prestar atención a lo esencial y tomar medidas para estar en sintonía con nuestro verdadero ser. Además, las señales divinas también sirven como una forma de comunicación con lo divino. Al notar y reconocer estas señales, estamos abriendo un diálogo con lo divino e invitando su guía a nuestras vidas. A medida que continuamos reconociendo y siguiendo estas señales, nuestra conexión con lo divino se fortalece, lo que nos lleva a un estado superior de existencia. Como dijo el autor Ralph Waldo Emerson, la marca invariable de la sabiduría es ver lo milagroso en lo común. Las señales divinas también trabajan en conjunto con nuestra intuición. Nuestra intuición es nuestra voz interior, nuestra sensación visceral que nos guía hacia lo que es mejor para nosotros. Está estrechamente relacionada con nuestro yo superior y al prestar atención a las señales divinas podemos fortalecer esta conexión aún más. Sin embargo, en la sociedad actual a menudo descartamos nuestra intuición y confiamos más en la lógica y la razón. Podemos ignorar los suaves empujones desde adentro o descartarlos como pensamientos irracionales. Pero, como dice el maestro espiritual Eckhart Tolle, el poder de la hora sólo puede realizarse a través de tu intuición, pero no cobrará vida a menos que también escuches la voz de tu mente pensante. Al reconocer y seguir las señales divinas, también estamos aprendiendo a confiar y escuchar a nuestra intuición, lo que nos guía hacia una vida más satisfactoria y auténtica. Así como una brújula guía a un viajero perdido, la intuición sirve como nuestra brújula interna, alineándonos con nuestro verdadero camino. Es como el susurro del universo que nos empuja suavemente hacia nuestro destino. Pero al igual que cualquier otra brújula, su efectividad depende de cuánto confiamos y seguimos su dirección. Pero no hay que olvidar que la intuición no es una voz fuerte y dominante. Es un susurro suave, casi imperceptible. Para percibirla, debemos crear un espacio de silencio y tranquilidad. Como señaló correctamente Blaise Pascal, todos los problemas de la humanidad provienen de la incapacidad del hombre para sentarse en silencio en una habitación sola. En la quietud, podemos escuchar los suaves susurros de nuestra intuición sin que los distorsione la cacofonía del mundo exterior. Conectar con este suave susurro, comprender su lenguaje y seguir su guía, descubre una fuente de sabiduría dentro de nosotros. Para aprovechar el poder de estas señales divinas y guiarnos hacia nuestro yo superior, hay ciertos pasos que podemos seguir de manera consciente. Estos pasos son como los peldaños de una escalera que nos llevan hacia la ascensión espiritual. Número uno, sintonízate con tu entorno. Comienza abrazando un estado de mayor atención plena. Sé plenamente presente y abierto a las sutilezas de tu entorno. Esto te permitirá observar e interpretar los indicadores divinos que de otra manera podrían pasar desapercibidos. Número dos, cultiva el silencio interior. La práctica regular de la meditación puede ayudar a acallar el constante parloteo de la mente, lo que te permitirá escuchar los susurros de lo divino. En este silencio, las señales se vuelven más claras y fáciles de comprender. Número tres, confía en tu intuición. Tu intuición es tu brújula que te guía hacia esas señales que son verdaderamente significativas. Cultiva y confía en tu sentido intuitivo y permítele liderarte hacia adelante. Número cuatro, acepta el cambio. Las señales divinas a menudo sugieren la necesidad de un cambio, un alejamiento de la comodidad de lo familiar. Abraza este cambio con los brazos abiertos, ya que a menudo es la puerta de entrada hacia tu yo superior. Número cinco, reflexiona y lleva un diario. Documenta tus experiencias y reflexiones. Esto no solo te ayudará a comprender los patrones y sincronías en tu vida, sino que también te permitirá seguir tu progreso hacia tu yo superior. Número seis, mantén una actitud positiva y paciencia. El viaje hacia el yo superior no es una carrera, es una maratón. Mantén una actitud positiva y confía en el proceso, incluso cuando las cosas parezcan poco claras. Recuerda que cada paso te acerca a tu destino divino. Como sabiamente afirmó Rumi, lo que buscas también te está buscando. Estos pasos te guiarán hacia una comprensión más profunda de ti mismo y te ayudarán a alinearte con tu yo superior, revelando la belleza y la sabiduría en la vida cotidiana. Mucha gente infravalora y desmerita el uso de la ley de la atracción, dado que no supieron emplearla de manera adecuada, sin embargo, la realidad es que para su buen uso es importante tener varios aspectos sobre la mesa, como la resistencia. ¿Pero qué es exactamente? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos a Manifestando. Hoy te traemos cómo liberarte de la resistencia para que la prosperidad llegue a ti con la ley de la atracción. Cuando empiezas a aprender sobre la ley de atracción, es emocionante. De repente desarrollas un yo mucho más expansivo de tu propio potencial y comienzas a considerar seriamente ambiciones que solías descartar como fantasías poco realistas. Sin embargo, para muchas personas, la manifestación no es tan fácil como parece, al menos al principio. Mientras que una parte de ti está estableciendo estas increíbles metas, otra parte de ti puede estar retrocediendo y dificultando la manifestación de tus ideas. Esta resistencia a la ley de atracción es extremadamente común, pero también es profundamente frustrante. entonces, ¿cómo puede superar la resistencia de la ley de atracción de manera rápida y eficiente, despejando su camino hacia el éxito? Consideraremos cómo liberar la resistencia, trabajando a través de un plan de cuatro pasos que pasa de una etapa de cuidadosa autorreflexión a una de avance adecuado. A lo largo, hablaremos sobre los obstáculos personales comunes que puede encontrar. Además, puede aprender a superar esos obstáculos para manifestar la vida que se merece. ¿Qué es la resistencia? En primer lugar, debe averiguar si los obstáculos de manifestación a los que se enfrenta realmente provienen del tipo de resistencia que se describe en este artículo. En resumen, la resistencia a la ley de atracción significa tener una creencia o pensamiento que es inconsistente con su objetivo de manifestación declarado. Lo que esto significa es que puede parecer que está haciendo todo bien, practicando todas las técnicas clave como la visualización creativa diaria, diseñando sus propias afirmaciones y creando paneles de visión. Sin embargo, si incluso una parte de su vida mental no está sincronizada, esto podría tener consecuencias enormemente negativas. Si está vibrando en una frecuencia de falta o duda, podría, en última instancia, no manifestar sus sueños. En cambio, deberíamos apuntar a una frecuencia de confianza y abundancia constantes. Quizás estés leyendo esto y pensando, bueno, no estoy logrando manifestar nada, pero no tengo ningún pensamiento negativo que me detenga. Si es así, vale la pena considerar que las creencias limitantes pueden ser subconscientes en lugar de conscientes. Por lo tanto, a veces se necesita un pensamiento cuidadoso y una reflexión incómoda para determinar si está bloqueando su propio éxito en algún nivel. Está seguro. De hecho, es posible enfrentar y finalmente vencer esta resistencia a la manifestación. De hecho, la mayoría de los practicantes de la ley de atracción han luchado con exactamente el mismo problema en algún momento. Después de todo, a menudo recibimos mensajes en la vida que nos dicen que estamos restringidos o que no lo merecemos. con tiempo y trabajo cuidadoso puede reescribir las partes de su mente que resisten. En consecuencia, podría aumentar su vibración de forma permanente. Liberar resistencia en cuatro pasos. Hay cuatro pasos amplios en el proceso de superar la resistencia a la ley de atracción, cada uno de los cuales involucra subjetivos particulares. A medida que analizamos cada paso, nos referiremos a casos de ejemplo que lo ayudarán a identificar y trabajar mejor con la resistencia que puede enfrentar en su propia vida. Paso 1. Identificar la resistencia. El esfuerzo que tenga que trabajar para identificar los signos y las fuentes de su resistencia dependerá de que tan explícitamente contemple sus propias creencias limitantes. Esté atento a los siguientes problemas comunes. Número 1. Evitando la alegría. Si bien puede parecer absurdo pensar que podría estar evitando la alegría, reflexiones sobre si se resiste a las oportunidades de crecimiento, cambio positivo o avance. Número 2. Patrones adictivos. No es necesario que estén relacionados con el alcohol o las drogas. Los patrones adictivos pueden ser cualquier cosa que repitas compulsivamente, incluso cuando sabes que es autodestructivo. Esto puede ir desde gastar demasiado hasta aislarse, entablar relaciones con personas tóxicas y asumir riesgos excesivos. Número 3. Altos niveles de estrés. Aunque el estrés a menudo proviene del mundo que nos rodea, hay una razón por la que algunos de nosotros gravitamos hacia los tipos de situaciones que producen un estrés extremo. Puede notar esto en casa, en el trabajo o socialmente. Número 4. Dilación. La resistencia a menudo se da a conocer en muchos comportamientos pequeños que se suman a evitar un progreso real hacia su objetivo. Entonces, si regularmente se encuentra haciendo tareas domésticas en lugar de trabajo de manifestación, es muy probable que esté trabajando con un bloqueo interno de algún tipo. Número 5. Minimizando tus metas. Si minimizas tus objetivos de la ley de atracción ante los demás, esto expresa y refuerza la resistencia. Envía una señal de que no es realmente tan serio acerca de lo que dice manifestar y subraya una falta general de confianza en el universo. Una vez que se dé cuenta de cómo y cuándo se manifiesta su resistencia a la ley de atracción, tome algunas notas al respecto. Si lo hace, será más fácil identificar patrones que le den pistas sobre las fuentes y las soluciones de sus creencias limitantes. Trate de pensar también en cuándo comenzaron a desarrollarse estos comportamientos. Pienes en episodios a lo largo de su vida. Paso 2. Comprenda su resistencia. La resistencia a la ley de atracción está íntimamente ligada al fenómeno más amplio de la resistencia psicológica. La resistencia personal es diferente para todos, pero hay ciertos factores comunes en juego. Por ejemplo, a veces la resistencia proviene del miedo a lo desconocido o del miedo al cambio. Por lo tanto, puede bloquearse para seguir adelante simplemente porque una parte de usted preferiría quedarse con el diablo que conoce, incluso si no está contento. ¿Tienes miedo al cambio? Puede eliminar el poder de lo desconocido preguntándose cuál podría ser el peor resultado posible. A menudo, es algo que puedes manejar. Además, considere la otra cara. ¿Qué es lo mejor que podría pasar si sigues adelante y permites que un cambio radical entre en tu vida? La resistencia también se relaciona con frecuencia con la baja autoestima. Puede que haya una parte de ti que no crea que mereces todo lo que la ley de atracción podría ofrecerte. Allí, puede autosabotearse para confirmar sus peores miedos. Si bien esto no es racional, no subestimes el trabajo que hará tu crítico interior para derribarte. Si esto le suena familiar, pregúntese qué dice su crítico interior. Además, considere si esta voz suena como alguien que recuerde del pasado. Mucha gente ha interiorizado una figura dura y punitiva desde la infancia. A veces permitimos accidentalmente que nuestros recuerdos de personas tóxicas nos impidan tener éxito en el presente. También vale la pena señalar que algunas personas se resisten a la manifestación porque todavía se sienten en conflicto sobre si deben creer en la ley de atracción. Si a veces le cuesta tomarse el concepto en serio, intente leer más historias de éxito y explore artículos sobre la ciencia concreta que fundamenta los principios de manifestación. Si puede encontrar una manera de comprenderlos y darles sentido, sus niveles de resistencia caerán naturalmente como resultado. Paso 3. Toma acción. Parte de la adopción de medidas implica no sólo identificar los obstáculos, sino también hacer planes para superarlos. Si bien los ejercicios de pensamiento crítico y reflexivo discutidos anteriormente lo ayudarán a tener una idea sólida de la fuente y la naturaleza de su resistencia. El siguiente paso son las estrategias activas para impulsarse hacia adelante. Por ejemplo, considere lo siguiente. Número 1. Meditación. Los estudios demuestran que la meditación regular en realidad cambia la forma en que funciona tu cerebro, ayudándote a regular tus emociones, especialmente las desagradables. Además, la meditación y la atención plena te ayudan a conectarte al momento presente. Esto, a su vez, es muy útil si eres propenso a tener espirales de pensamientos ansiosos o negativos que refuerzan la resistencia. Número 2. Terapia. Llevar un diario y hablar con amigos puede ayudar mucho. Sin embargo, existen experiencias únicas que sólo puedes tener en terapia. Esto incluye el apoyo, la compasión y la neutralidad de un observador externo. Además, pueden plantearle otros desafíos para ayudarlo a crecer. Número 3. Reiki. A veces llamado curación energética, los practicantes de Reiki ofrecen curación práctica que tiene como objetivo reducir el estrés e inducir la relajación. Se dice que la práctica ayuda a equilibrar el cuerpo y la mente. Por lo tanto, puede ser una gran idea si se siente bloqueado o tenso de alguna manera. Número 4. Cambiando trabajos. ¿Es tu trabajo parte de lo que te mantiene estancado? Sea honesto consigo mismo acerca de si se trata de reforzar la resistencia al reducir su confianza en sí mismo, agotar su energía o rodearlo de personas que lo agotan de su capacidad de recuperación. Si bien puede que no sea práctico cambiar de trabajo de la noche a la mañana, al menos puede comenzar a buscar nuevos clientes potenciales. Número 5. Moviente. Si bien puede parecer extremo, el lugar donde vive puede agotarlo de la misma manera que lo haría un trabajo improductivo e inadecuado. Pregúntese por qué se encuentra en el lugar en el que se encuentra actualmente y si desea considerar comenzar de nuevo en algún lugar nuevo. Paso 4. Reflexiona y sigue adelante. La etapa final de su búsqueda para eliminar la resistencia implica romper con la culpa, el arrepentimiento y la autorrecriminación. Todos hemos tomado decisiones que, en retrospectiva, consideramos incorrectas. Sin embargo, será más saludable y feliz si puede aceptar estas experiencias como partes necesarias de su viaje en lugar de terribles fallas. De hecho, si lee las historias de éxito de la ley de atracción, un proceso recomendado anteriormente, notará que muchas de las personas más exitosas del mundo atribuyen su felicidad al menos en parte a errores dolorosos que cometieron anteriormente. Confíe en que el universo lo guiará a donde debe estar. Perdónate por no hacer siempre todo bien al 100%. Mientras aprenda una lección útil, nada de lo que haga o diga se desperdiciará. Si toma un mensaje de esta discusión sobre el perdón, que sea éste, nadie es perfecto y que no necesita ser perfecto para merecer lo mejor que la vida tiene para ofrecer. Por último, continúe con una gratitud sincera y potente. Cada día, intente conectarse con las razones por las que aprecia la vida que lleva, las personas que la integran y la dirección en la que se dirige. Usar un diario de gratitud puede ser una excelente manera de asegurarse de que ocupa constantemente esta mentalidad. Sin embargo, un ejercicio de meditación puede ser igualmente eficaz. Simplemente, pase cinco minutos por la noche respirando profundamente. Al mismo tiempo, intente pensar en cinco cosas que le hayan traído alegría a lo largo del día. Recuerde que estos enfoques de gratitud pueden ser grandes gestos o interacciones poderosas, pero generalmente serán placeres simples. Cuando ese hábito se convierte en una segunda naturaleza, comienzas a ver cosas hermosas dondequiera que vayas. Esto crea una vibración acogedora de abundancia, uno que aumente el potencial de manifestación y lo ayude a aprovechar al máximo su trabajo de la ley de atracción. El alcanzar la paz e iluminación con el universo es un proceso que muchos consideran imposible, dado que en un mundo rodeado por crueldad es algo que parece imposible. ¿Pero es realmente esto cierto? La respuesta es no y nosotros te ayudaremos. Bienvenidos a Manifestando, hoy te traemos las frases Zen para conseguir la paz y totalidad espiritual. Número uno, cuida el exterior tanto como el interior, porque todo es uno Buda, ya sabía la importancia que tenía el ambiente en nuestra conducta. Uno de los principios del budismo es cuidarse a uno mismo. Ahora bien, también es imprescindible que cuidemos nuestro entorno para estar en armonía y de paz. Para encontrar un verdadero estado de bienestar es necesario que mente, cuerpo y nuestro entorno cercano, al menos el que controlamos, estén en un equilibrio. Por tanto, practicar la compasión contigo no es suficiente, también hay que practicarla con los demás. Número dos, la reflexión es el camino hacia la inmortalidad. La falta de reflexión, el camino hacia la muerte. La reflexión es necesaria para seguir creciendo como seres humanos y para aprender del pasado para un mejor presente, un mejor aquí y ahora. En algún momento de nuestras vidas hemos cometido errores y hemos necesitado reflexionar para no volver a cometer esos errores. Por tanto, la reflexión personal es beneficiosa tanto para el aprendizaje como para el propio bienestar. Número tres, no lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti mismo. Esta frase es igual a la frase no le hagas a los demás lo que no nos gusta que te hagan. Por tanto, esta frase va más allá que el mero conocimiento de uno mismo porque hace una alusión clara a la empatía. Cuando haces daño a los demás manchas tu espíritu. Esto, a la larga, te perjudicará. Número cuatro, el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional. Vivir situaciones o experiencias que nos hacen sufrir y nos hacen daño es parte de la vida. Cuando lo pasamos mal pasamos por un proceso para que la herida se cierre. Una vez pasado este periodo de recuperación nosotros somos los que decidimos si nos quedamos estancados en ese recuerdo. Por tanto, es decisión nuestra superar las malas experiencias lo antes posible, pasar página y encontrar paz en las pequeñas cosas del día a día. Número cinco. No es más rico quien más tiene sino quien menos necesita. Esta frase es similar a la pronunciada por Seneca no es pobre el que tiene poco sino el que mucho desea y hace referencia a que los individuos que menos cosas materiales desean o necesitan son los que definitivamente van a ser más felices en la vida. Tener mucho no significa ser más feliz. Si uno está contento con poco no necesita tener mucha riqueza. Número seis. Da aunque no tengas más que muy poco que dar. El agradecimiento y la generosidad son dos de las claves para nuestro bienestar. Dar lo que nos sobra es fácil. Lo verdaderamente complicado es compartir algo incluso en los momentos en que no hay abundancia. Eso nos hace más grandes como persona. Tanto dar como perdonar son dos acciones muy sabias. Número siete. Alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. El presente es el único momento que podemos vivir. Es decir, el aquí y el ahora, no ayer ni mañana. Todos nuestros esfuerzos deben ir hacia el momento presente para que los siguientes momentos presentes sean igual de buenos que este. Así que hay que alegrarse por poder vivirlo y otorgarle el valor que se merece, que no es poco. Número ocho. El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor, ni el odio ni la venganza son la solución. No debemos alimentar ni la violencia ni la ira hacia los demás ni hacia uno mismo porque eso solo aumenta ese sentimiento negativo. El auténtico bienestar está en querernos a nosotros mismos y en desearles lo mejor a los demás aunque pensemos que no se lo merecen. La compasión es una de las bases del budismo y es el camino hacia la felicidad. Abrirse a los demás supone perdonar sus faltas y ser humilde a pesar de los errores de los demás. Número nueve. Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor tu vida entera cambiará. Valorar los pequeños detalles es otra de las claves de la felicidad. El mundo está lleno de cosas extraordinarias que a veces no somos capaces de ver a primera vista. Aprender a apreciarlos nos va a cambiar la vida. Además hay que estar agradecido con lo que tenemos porque igual que la flor es en la sencillez donde nos sentimos a gusto. Número diez. Para entender todo es necesario olvidarlo todo. No juzgar es otro de los principios de la filosofía budista. Cuando somos pequeños vemos el mundo con visión de principiante disfrutando del presente percibiendo el mundo tal y como es. A medida que crecemos y aprendemos estamos constantemente juzgando. Entonces nuestra mente está condicionada por la cultura y las normas sociales que nos guían en cómo debemos ser. Para encontrar el bienestar de nuevo debemos mirarnos a nosotros mismos y volver a conocernos. En otras palabras tenemos que reeducarnos. Lo mismo ocurre con todo lo que nos rodea. Así que si queremos entender tenemos que olvidarlo todo. Número once La paz viene de adentro. No la busques afuera. La verdadera paz nace del interior de cada persona y es poco inteligente salir a buscarla en otras personas o en bienes materiales. Número doce En lo que pensamos justamente en eso nos convertiremos. Nuestros pensamientos hacen que busquemos ciertas cosas en la vida. Por eso es tan importante pensar en positivo y no angustiarse por lo que no podemos cambiar. Número trece Tu propósito en la vida es encontrar un propósito y entregar a él todo tu corazón. En esta frase budista se encuentra un paralelismo con la filosofía existencialista desarrollada en el siglo XX. Número catorce El insensato que reconoce su insensatez es un sabio. Pero un insensato que se cree sabio es en verdad un insensato o una reflexión sobre la inteligencia y la humildad. Si no van de la mano simplemente se carece de inteligencia. No puede existir una cosa sin la otra. Número quince Nuestras buenas y malas acciones nos siguen casi como una sombra. Las leyes del karma nos enseñan que todo lo que hacemos tiene una repercusión. De ti depende que crees un destino acorde con lo que quieres para tu vida. Número dieciséis Nadie te castigará por tu enfado. Será él mismo el encargado de castigarte. Una sentencia que nos recuerda la poca utilidad de vivir en un continuo estado de enfado. No es más útil encontrar la parte positiva a las cosas. Número diecisiete Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad. Frase poética y a la vez una reflexión que nos invita a repensar algunas cosas. El sol y la luna aparecen cada cierto tiempo y lo mismo ocurre con la verdad. Número dieciocho La muerte no se teme si la vida se ha vivido sabiamente. Vivir en plena conciencia espanta el temor a la muerte. Tal es así la visión de los practicantes del budismo sobre la existencia. La verdad nos hará libres. La muerte es solo un proceso más. Número diecinueve No vivas del pasado, no imagines el futuro, concéntrate en el momento presente. Otra frase que resume perfectamente la base intelectual y filosófica del mindfulness. Vivir pendiente del pasado o del futuro, solo nos vuelve esclavos de recuerdos o anhelos. Número veinte Si puedes apreciar el milagro que encierra una sola flor, tu vida cambiará por completo. Valorar las pequeñas cosas nos hace más humanos. Incluso algo tan aparentemente trivial como una flor entraña el milagro de la vida, de la naturaleza y de la existencia. Aprendamos a valorarlo. Número veintiuni Tú te mereces cariño y afecto. Nunca lo olvides. La vida es complicada y todos merecemos recibir ternura de los demás, a la vez que ofrecemos este mismo sentimiento. Número veintidós Apasionadamente, haz hoy lo que debe ser hecho, quién sabe. Mañana, la muerte se aproxima. En comparación con el resto de las religiones, el budismo propone una filosofía de vida que pone énfasis en el presente. Esta idea queda clara en esta frase budista. Número veintitrés, una mente disciplinada trae felicidad. En esta cita, Buda muestra de forma lírica la relación que en su filosofía se establece entre el control de uno mismo y las cosas buenas asociadas a la felicidad. Número veinticuatro, No es llamado noble quien daña a otros seres vivos. No dañando a otros seres vivos, uno es llamado noble. Esta frase budista del Dhammapada expone el sistema de valores relacionado con el budismo y la importancia que se le da en éste a otras formas de vida. Número veinticinco, la raíz del sufrimiento es el apego. En el budismo, la renuncia a ciertos placeres tiene un papel fundamental. Número veintiséis, No hay miedo para aquel cuya mente no está llena de deseos. Otra cita del Dhammapada en la que se plantea la relación entre los temores y los deseos. Número veintisiete, Con firmeza, Entrénate para alcanzar la paz. En esta cita se habla de la búsqueda de la paz interior como una forma de entrenamiento, es decir, algo que debe formar parte de los hábitos y debe ser practicado de manera constante a pesar del esfuerzo que supone. Número veintiocho, Mejor que mil palabras vacías, una sola palabra que pueda traer paz. En esta cita se pone énfasis en la necesidad de que las palabras tengan un impacto filosófico y emocional. Número veintinueve, La pureza y la impureza viene de uno mismo, nadie puede purificar a otro. Una de las frases de Buda en las que se recalca el papel central de la mente de cada uno, entendida como algo privado y subjetivo, en su filosofía de vida, y más concretamente, en la ética del budismo. Número treinta, El amor verdadero nace de la comprensión. En el modo de vida budista el amor no es una fuerza visceral aislada de cualquier forma de reflexión. Número treinta y uno, conquistarse a uno mismo es una tarea más grande que conquistar a otros. En la línea de otras frases de Buda, en esta cita, se vuelve a relacionar las verdaderas metas vitales con procesos que principalmente involucran a uno mismo y al mundo mental subjetivo. Número treinta y dos, solo podemos perder aquello a lo que nos aferramos, otra de las frases budistas en la que se muestra el espíritu de renuncia de la filosofía de Buda. Número treinta y tres, llena tu mente con compasión. Aunque para Buda la mente de uno mismo es el motor de la religión, cultivar un modo de vida bueno supone mostrar actitudes apropiadas hacia otras formas de vida. La compasión es una de ellas. Número treinta y cuatro, es mejor viajar bien que llegar. Los objetivos y retos planteados por la religión budista no tienen que ver tanto con metas finales como con procesos y el modo en el que se vive el presente. Número treinta y cinco, a un loco se le conoce por sus actos, a un sabio también a las personas, se nos conoce por nuestras acciones. Con esta frase, Buda nos enseña que debemos fiarnos solo de quienes actúen y no tanto de los grandes oradores. Número treinta y seis, aferrarse a la rabia, es como agarrarse a un carbón caliente con la intención de tirárselo a alguien, tú eres el que te quemas. Una cita célebre que nos advierte de que debemos aparcar los malos sentimientos, ni que sea para que no nos acaben afectando negativamente. Número treinta y siete, en cualquier batalla pierden vencedores y vencidos. En las guerras, todo el mundo pierde. No hay ninguna razón suficientemente poderosa como para valer una gota de sangre humana. Número treinta y ocho, la verdad en sí misma solo puede ser alcanzada dentro de uno, mediante la más profunda meditación y conciencia. Si buscas encontrarte a ti mismo y a tu yo más espiritual, no busques a tu alrededor. Número cuarenta, ni siquiera un dios puede cambiar en derrota a la victoria de quien se ha vencido a sí mismo, una frase inspiradora para buscar la paz interior, del gran Buda. Número cuarenta y uno, pocos son entre los hombres los que llegan a la otra orilla. La mayor parte corre de arriba a abajo en estas playas, una frase a libre interpretación. Tal vez pueda entenderse como una metáfora parecida al mito de la caverna de Platón. Número cuarenta y dos, como flores hermosas, con color, pero sin aroma. Son las dulces palabras para el que no obra de acuerdo con ellas. Una cita poética que nos cuenta la realidad sobre las personas que tienden a mentir más que hablan. Número cuarenta y tres, ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos. La felicidad radica en la calidad de nuestra vida interior. No dejes que tus pensamientos te limiten. Número cuarenta y cuatro, para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy duro. Has de enderezarte a ti mismo. Una de las claves para la docencia es tener una mentalización previa. Solo puedes ser capaz de enseñar si tienes la mente clara. Número cuarenta y cinco, no hay incendio como la pasión, no hay ningún mal como el odio. La pasión es la energía que mueve las civilizaciones y la historia. Sin embargo, el odio solo desemboca en rencor, guerras y destrucción. Número cuarenta y seis, la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Contra el materialismo, Buda pronunció esta frase célebre para evidenciar que no es más rico quien más tiene, sino quien logra ser feliz con poco. Número cuarenta y siete, si añades un poco a lo poco y lo haces con frecuencia, pronto poco llegará a ser mucho el valor de la constancia y la perseverancia, explicadas magistralmente en esta cita célebre budista. Número cuarenta y ocho, tu deber es descubrir tu mundo y después entregarte a él con todo tu corazón. No te limites a ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. Tienes todo un mundo por descubrir. Es tu deber como ser humano tomarte la molestia de vivir experiencias únicas. Número cuarenta y nueve, más que mil palabras inútiles, vale una sola que otorgue paz. El antivelicismo es uno de los principios elementales del budismo. Tal vez, por esta razón, Buda tiene tantas frases célebres relacionadas con el pacifismo y el respeto a la diversidad. Número cincuenta, así como una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual, la luz que brilla en cada uno de nosotros. Nuestra guía para saber vivir en paz es nuestra vida espiritual. Cuando alguien habla, solo se le dice loco, ya que no se puede entender a simple vista por qué alguien haría eso. Pero lo que pocos saben es que a veces el tener ese espacio para explorarnos internamente es lo que nos puede llevar a ese sendero de la iluminación. Pero, ¿cómo es esto posible? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. Bienvenidos, hoy te traemos ¿Cómo hablar contigo mismo para atraer tus deseos? A menudo, nuestras mentes bailan con sueños y deseos, susurrando al cosmos en busca de alineación y unidad con sus energías ilimitadas, pero una pregunta sobrevuela rara vez formulada. ¿Por qué el viaje hacia la manifestación está plagado de intrincados caminos ondulantes en lugar de un sprint directo hacia nuestros destinos? Parece que el universo, con su misteriosa y profunda sabiduría, despliega un laberinto de lecciones, no para obstaculizarnos, sino para esculpir nuestra preparación, para nuestra esencia en la sinfonía de la manifestación. El armonioso baile de pensamientos y palabras se entrelazan, creando el tejido multidimensional de nuestra existencia. El diálogo interno es más que un suave susurro, es una sinfonía armoniosa y resonante que vibra en cada fibra de nuestro ser, esculpiendo nuestra esencia y alineando sinérgicamente nuestras energías con el cosmos siempre expansivo y sin límites. Representa una conversación íntima y reveladora con uno mismo, una melodía celestial que hace eco de los deseos más profundos de nuestras almas, desvelando el espejo de nuestros pensamientos y sentimientos más íntimos. Nosotros, como seres transitorios en este vasto universo, a menudo subestimamos profundamente el poder transformador y metamórfico del diálogo interno. Este diálogo intrínseco es la llama eterna e inmortal que ilumina brillantemente nuestros caminos con su luz esclarecedora, guiándonos a través del elaborado laberinto de la vida hacia la realización de nuestras aspiraciones más sinceras y nuestros deseos más profundos. Es el faro de luz en los momentos de oscuridad, la estrella guía en nuestro viaje de autodescubrimiento y autorrealización. Esta delicada danza de la conversación interna nos permite crear y evolucionar, comprender nuestro papel en este colosal universo y participar activamente en la elaboración de nuestros destinos sirve como nuestra brújula interna, navegándonos a través de los vientos cambiantes y los paisajes siempre cambiantes de nuestras vidas, permitiéndonos forjar nuestros caminos con intención, claridad y propósito. Imagina si tus pensamientos y tus palabras son semillas poderosas de la divina creación celestial cuando se siembran minuciosamente y con atención en los fértiles y receptivos terrenos de la mente y el alma, brotan con vigor, florecen con gracia y bailan elegantemente en los eternos y sin límites vientos de transformación y iluminación. Las palabras que pronunciamos consciente o inconscientemente hacia nosotros mismos, ya sea bañadas en una luz luminosa o envueltas en sombras, poseen el profundo poder de moldear nuestros destinos, forjar nuestros caminos y esculpir el paisaje de nuestra existencia. Tomemos, por ejemplo, a esas almas errantes que buscan consuelo, amor y conexión en el intrincado tapiz de la vida. Al susurrar suavemente palabras impregnadas de amor, aceptación, compasión y comprensión hacia sí mismos, invocan y canalizan las omnipresentes energías del amor y la conexión. Esto, a su vez, atrae magnéticamente relaciones armoniosas, nutriendo vínculos e interacciones sinceras en los escenarios de sus vidas. Es la manifestación tangible del diálogo interno que se sincroniza armoniosamente con la danza rítmica y pulsante del universo, creando una sinfonía de amor y unión. Estas semillas de transformación no son sólo elementos de concepción metafísica, sino fuerzas tangibles que impulsan la creación de nuestras realidades. Son los arquitectos de nuestro mundo, permitiéndonos aprovechar las posibilidades infinitas del universo y alinear nuestras energías para construir nuestros destinos deseados. Nos permiten trascender lo mundano y conectar con lo divino, entrelazando los hilos de nuestra existencia con el tapiz cósmico. Para aprovechar verdaderamente esta energía profunda y omnipotente, uno debe tomar las riendas y ser el meticuloso arquitecto de su propia narrativa en evolución. Imagina tu vida como un lienzo magnífico y sin límites, donde cada palabra que eliges conscientemente y pronuncias pinta los matices, contornos y texturas de tus deseos y aspiraciones. Recuerda que cada palabra hablada, cada murmullo susurrado a uno mismo, es una valiosa gota de elixir que sutil pero profundamente moldea y da forma a tu destino y remodela la misma tela de tu realidad. Es el suave y amoroso roce, el susurro suave que resuena a través del cosmos, encarnando, encapsulando y irradiando tus aspiraciones y anhelos más profundos en la creación de tu narrativa. Es esencial ser consciente, estar presente y comprender el poder transformador que reside en tus palabras al crear tu narrativa. El diálogo que mantienes con tu alma es el pincel que acaricia el lienzo de tu vida, creando una obra maestra que refleja tus deseos más profundos. Cada pensamiento, cada palabra hablada en soledad es una conversación con el universo, un baile con lo divino que trae a la luz la esencia de tu ser y da forma a la sinfonía de tu vida. La intencionalidad al crear tu narrativa puede generar un efecto dominó, influyendo no sólo en tu viaje, sino también resonando en el mundo que te rodea, irradiando energía que puede atraer almas afines, relaciones armoniosas y abundantes oportunidades. Este enfoque consciente en el diálogo interno tiene el potencial de transformar no sólo tu existencia, sino también de armonizar con la energía universal, pintando tu vida con los colores del cumplimiento, la alegría y el amor, permitiéndote abrazar y realizar las infinitas posibilidades que el universo alberga. El arte místico y trascendental del diálogo interno lleva en sus pliegues sagrados la práctica venerada de las afirmaciones. Estas afirmaciones son los radiantes haces de luz que impregnan etéreamente las intricadas veladuras de nuestra conciencia, infundiendo nuestra esencia con energías divinas y celestiales al resonar armoniosamente con lo positivo y elevador. Afirmaciones que abrazamos de todo corazón la vibración rítmica universal de la abundancia infinita, la prosperidad interminable y el amor incondicional. Considera estas afirmaciones no sólo como simples palabras, sino como tu mantra sagrado, una serena y calmante sinfonía que alinea armónicamente tu alma con el cosmos ilimitado y sin fin, desbloqueando y abriendo las puertas a la manifestación y la actualización ilimitadas. Recítalas, abrázalas con una creencia inquebrantable y fervor apasionado y observa casi místicamente cómo el universo responde con resonancias celestiales y sinfonías divinas. Estas afirmaciones, estas poderosas expresiones sirven como las llaves doradas para los tesoros abundantes e ilimitados del universo. Son los susurros suaves para el alma, las armonías sublimes que sincronizan nuestro ser con el baile divino del cosmos, permitiéndonos fluir y resonar en sintonía con la melodía eterna y sagrada del universo. Es un baile de energía en constante evolución, un intercambio sagrado entre tu esencia y la esencia infinita del universo, donde cada afirmación positiva se convierte en una onda en el océano cósmico, enviando ondas de transformación, sanación e iluminación a través de tu ser y más allá, reverberando a través del tapiz cósmico. Embárcate en este profundo viaje transformador con un espíritu enriquecido de exploración y asombro. Sumérgete en los territorios inexplorados de tu alma y descubre sinceramente tu voz auténtica y genuina. Es el eco, la reverberación de tu verdadero yo, un susurro, un murmullo de lo divino, la guía celestial que te lleva a los tesoros ocultos, las riquezas incontables dentro de tu esencia, dentro de tu ser. Esta exploración, este descubrimiento, es más que un simple viaje, es una peregrinación, un viaje sagrado hacia tu santuario interior, una expedición para desvelar y descubrir tus deseos más profundos y tu ser más auténtico. Ábrete a ti mismo con brazos abiertos y aceptación y permite que tus palabras, tus expresiones, sean el faro, la luz guía que ilumina tu camino, iluminando tu sendero a través de los giros y vueltas del autodescubrimiento. Adéntrate con valentía y resiliencia en el paisaje de tu alma, desenterrando los secretos y misterios que yacen ocultos en los rincones de tu ser. Es un baile armonioso contigo mismo, un delicado equilibrio entre la introspección y la revelación, entre la búsqueda y el hallazgo. En este baile encontramos nuestro ritmo, nuestra melodía, alineando nuestras vibraciones con la sinfonía del universo. A medida que avanzas, permite que cada paso sea un reflejo, una contemplación de tu esencia. Deja que cada momento sea una oportunidad para el crecimiento y la iluminación, revelando dimensiones de tu ser previamente desconocidas y sin explorar. Es un continuo despliegue, un florecimiento del yo, donde cada capa que se desprende revela una nueva profundidad, una nueva comprensión de quién eres y cuál es tu lugar en este cosmos infinito e ilimitado. Involúcrate en este viaje con pasión, permitiendo que tu espíritu vuele en las alas del descubrimiento, abrazando las revelaciones y las perspicacias con humildad y gratitud. Es en este sagrado viaje, esta exploración divina, donde encontramos nuestro propósito y nuestra misión, alineando nuestras energías con el flujo universal y convirtiéndonos en uno con el baile divino de la existencia. Tus palabras, tu diálogo interno durante este viaje, son los compañeros, los guías, susurrando sabiduría, susurrando perspicacias, asegurando que tu camino esté iluminado con comprensión y claridad, dirigiéndote hacia tu destino celestial final. Son la lluvia nutriente para tu alma en crecimiento, permitiéndole florecer y alcanzar los cielos en su divino baile de descubrimiento y realización. Cuando sincronizas armoniosamente tu diálogo interno, tus susurros internos con la sinfonía universal y celestial, ocurre una alineación milagrosa y maravillosa que se despliega en el cosmos, en el vasto espacio vibrante. Vibrando en unísono con tu esencia, tu núcleo resuena y hace eco con tus deseos, tus anhelos. Es el baile divino y celestial de energías entrelazadas, entrelazándose con los ritmos celestiales y etéreos, manifestando y llevando tus aspiraciones, tus sueños, a una realidad tangible. Piensa en este ajuste, esta alineación como un baile cósmico y celestial donde tus palabras son los pasos, los movimientos, tus intenciones, la melodía, la música y el universo, el cosmos, tu compañero de baile, tu compañero, girando y revoloteando contigo en la magnífica pista de baile de la existencia, de la vida. Es un baile de unidad, de unidad con las energías sin límites del cosmos y un íntimo vals con las estrellas y los planetas, reflejando las infinitas posibilidades dentro de ti. Esta alineación es la confluencia de tus energías con las corrientes universales, creando una mezcla armoniosa de vibraciones que atraviesan el cosmos, señalando tu disposición para recibir, para abrazar la abundancia y prosperidad que el universo tiene para ofrecer. Tus pensamientos y palabras se convierten en himnos sagrados, en melodías divinas que armonizan con la orquesta universal, contribuyendo a la creación de una sinfonía celestial de manifestación. En esta sagrada y divina convergencia, cada pensamiento expresado, cada palabra susurrada, se convierte en un pulso, un latido en la melodía universal, grabando tu esencia en el baile cósmico, permitiendo que las energías fluyan y se fusionen, creando ondas en el tejido universal que conectan tu ser con los reinos infinitos y las dimensiones eternas de la existencia. La esencia de este baile es la articulación consciente de tus deseos, la creación consciente de tu narrativa, permitiendo que tus palabras, tus diálogos, sean las pinceladas que pintan tu realidad en el lienzo sin límites del universo. Es un baile perpetuo de creación, de manifestación, donde tu ser resuena con las vibraciones universales, transformando tu existencia, remodelando tu destino, marcando tu camino hacia el camino espiritual que debes seguir para conseguir todo aquello que anhelas de corazón. Si te dijera que suponiendo las cosas las podrías conseguir de manera sencilla, de seguro me tratarías de loco. Pero la realidad es que si es posible y el día de hoy te guiaré en un viaje que demostrara como el camino en la comunicación perpetua con el universo nos puede dar lo que deseamos. Bienvenidos, hoy les traemos el plan secreto. Una vez que se comprende este cambio de realidad, se produce. ¿Qué es la ley de la suposición? La ley de la suposición es un concepto profundamente arraigado en los reinos de las antiguas ciencias ocultas. Es una versión modernizada y resucitada de una antigua ley que incluso fue reconocida por Jesús mismo. En su esencia más pura, la ley de la suposición resuena con la idea de que tus convicciones internas y suposiciones son los arquitectos maestros de un marco cognitivo que no sólo moldea cómo percibes el mundo, sino que también guía cómo interactúas con él. La sinfonía de tus creencias y suposiciones armoniza para componer la banda sonora de tu realidad. Una sinfonía que influye en cada pensamiento, agita cada emoción y impulsa cada acción hacia la materialización de las suposiciones que valoras. Imagina, por un momento, el escenario en el que supones que eres la personificación de la confianza y el éxito. Esta suposición, como un viento suave pero constante bajo tus alas, te impulsa a bailar sin miedo en el gran escenario de la vida. Tus decisiones se impregnan de una seguridad inquebrantable, tus comportamientos irradian un aura de logro innegable y tu camino converge naturalmente con oportunidades que se alinean con tu realidad percibida. Es como si el universo mismo conspirara para honrar tu suposición, conspirando para transformar tu creencia interna en realidad. Por otro lado, considera la narrativa alternativa en la que las semillas de la suposición germinan en una creencia de fracaso inminente. Sin que la mente consciente lo sepa, esta suposición planta raíces que se enroscan y atrapan tus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Cada paso adelante se ve involuntariamente atrapado en la duda y el fracaso, arrojando una sombra sobre los posibles triunfos. En esta sinfonía de suposiciones, la batuta del director descansa en tus manos. La importancia de cuidadosamente elaborar y nutrir suposiciones positivas no puede subestimarse, ya que son elixires alquímicos que transforman la existencia ordinaria en experiencias extraordinarias. Al suponer la realidad palpable de tus aspiraciones más elevadas o la encarnación de tus cualidades más nobles, inicias una convergencia sinfónica que orquesta la sincronización de tus convicciones internas con las circunstancias externas que te rodean. Este juego armonioso, una danza entre lo etéreo y lo material, crea una atracción magnética que acerca tus suposiciones a la realidad. La ley de la suposición es un recordatorio del poder ilimitado que reside en el reino intangible de la creencia. ¿Cómo funciona la ley de la suposición número uno? Elige una suposición positiva. Comienzas eligiendo conscientemente una suposición o creencia positiva sobre un resultado, calidad o situación deseada. Esta suposición debe reflejar lo que deseas experimentar o lograr en tu vida. Por ejemplo, al comenzar tu día, asume un resultado positivo para las tareas que tienes por delante y visualiza el éxito en tus reuniones, proyectos o interacciones. Esto establece un tono constructivo para tu día. Número dos, alineación emocional. Una parte crucial de todo el proceso es la alineación emocional. Una vez que hayas elegido tu suposición, debes alinearte emocionalmente con ella, lo que significa que debes sentir genuinamente que tu suposición elegida ya es cierta. Esta alineación emocional es fundamental porque envía una señal poderosa a tu mente subconsciente y al universo. Número tres, enfoque y visualización. Te concentras constantemente en tu suposición elegida y diriges tu atención y pensamientos hacia ella. Visualiza y siéntete a ti mismo viviendo esa realidad como si ya fuera verdad. Cuanto más vívida y detallada sea tu representación mental, más fuerte será la señal que envías a tu mente subconsciente. Número cuatro, cambio de comportamiento y decisiones. A medida que mantienes tu suposición y alineas tus pensamientos y acciones con ella, tu comportamiento y tus decisiones comienzan a influenciarse de manera natural. Comienzas a actuar de maneras que son congruentes con tu creencia elegida. Por ejemplo, si tu suposición es que eres un orador seguro, es posible que te ofrezcas voluntario para presentaciones o hables más en las reuniones. Número cinco, cambio de percepción. A medida que continúas sosteniendo tu suposición y alineando tus pensamientos y acciones con ella, tu percepción del mundo comienza a cambiar. Comienzas a notar oportunidades, recursos y situaciones que están alineadas con tu suposición. Tu enfoque se dirige hacia lo que respalda tu creencia. Número seis, manifestación en la realidad. Con el tiempo tu suposición gana impulso y comienza a manifestarse en tu realidad externa. El mundo responde a tus creencias y suposiciones trayendo circunstancias, personas y eventos que están alineados con tu suposición elegida. Número siete, confirmación y refuerzo. A medida que experimentas resultados que se alinean con tu suposición se produce una confirmación en ti. Notas y recuerdas instancias que validan tu creencia, lo que refuerza aún más tu suposición. Cuando sigues este método, desencadenas un efecto dominó universal. Es como iniciar la caída del primer dominó y observar cómo las fases siguientes caen en su lugar de manera casi effortless. Aplicando la ley de suposición en la vida diaria actuar como si, abrazar y participar activamente en comportamientos que se alinean armoniosamente con la realidad que percibes y mantienes. Por ejemplo, si supones confianza, sumérgete intencionadamente en oportunidades para perfeccionar tus habilidades de hablar y presentación, todo mientras nutres esa suposición empoderadora en el frente de tu mente. Sustituye las sombras de la duda propia con un flujo constante de declaraciones afirmativas y empoderadoras, aquellas que asumen y abrazan tus capacidades y logros pasados de manera natural. Al repetir estas afirmaciones de manera constante y deliberada, creas una fortaleza resiliente de autoconfianza, reforzando y nutriendo las creencias sobre ti mismo. Toma de decisiones. Cuando te enfrentas a opciones, supón que el camino que estás considerando te llevará a un resultado favorable. Aborda las decisiones con confianza, asumiendo que estás tomando la elección correcta. Establecimiento de metas. Enmarca tus metas como realidades asumidas en lugar de decir quiero estar en forma. Asume estoy volviéndome más saludable cada día. Esto cambia tu mentalidad de anhelo a vivir el resultado. Escribir en un diario. Escribe sobre tus metas y deseos como si ya se hubieran materializado. Describe cómo se ve y se siente tu vida con esos logros. Gratitud. Expresa gratitud por los resultados asumidos hacia los que estás trabajando como si ya fueran parte de tu vida. Deja que tu corazón sea un jardín de gratitud donde cada flor sea una oración de agradecimiento y cada pétalo un recordatorio de las abundantes bendiciones de la vida. La gratitud tiende a atraer las cosas por las que estamos agradecidos de antemano. Vivir conscientemente. Vive cada momento con la suposición de que tus intenciones se están manifestando de manera positiva. Esta presencia consciente refuerza tus creencias ya que la vida se moldea por nuestra mente pues nos convertimos en lo que pensamos. Meditación. Medita sobre los resultados asumidos permitiendo que se arraiguen profundamente en tu mente subconsciente. A través de esta práctica nutres una poderosa conexión entre tus intenciones conscientes y los reinos ocultos de tu yo interior. Dejar ir creencias limitantes. Identifica y libera creencias que contradicen tus suposiciones reemplazándolas por creencias que respalden tus resultados deseados. Empiezas a elevarte cuando dejas hier las creencias autoimpuestas y permites que tu mente y aspiraciones alcancen alturas mayores. Consistencia. Aplicando la ley de suposición de manera consistente con el tiempo tus creencias moldearán tus acciones y experiencias lo que llevará a la manifestación de las realidades que has asumido. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto sino un hábito. Ley de suposición versus ley de atracción. La ley de suposición a menudo se confunde con la ley de atracción y es importante profundizar en estos dos conceptos interconectados pero distintos que ofrecen perspectivas únicas sobre cómo las creencias y pensamientos dan forma a nuestra realidad. Imagina que te embarcas en un viaje para manifestar un objetivo significativo como lograr una ansiada promoción en tu carrera. La ley de suposición entra en juego al invitarte a no solo visualizar el resultado deseado sino a sumergirte por completo en el papel y la mentalidad de la persona que ya ocupa ese cargo. Esto va más allá de simplemente soñar despierto. Se trata de cultivar la creencia de que ya eres el candidato exitoso para la promoción. Al asumir esta identidad tus acciones y decisiones se alinean naturalmente con esta nueva realidad que has creado en tu mente. Puedes encontrarte tomando decisiones que reflejen la confianza y seguridad de alguien que ya ha alcanzado su objetivo. Este enfoque te impulsa a vivir tus suposiciones en el presente lo que puede llevar a una poderosa transformación de tus circunstancias. Por otro lado la ley de atracción actúa como una fuerza dinámica que opera como un imán cósmico. Se centra en la idea de que tus pensamientos y emociones emiten una cierta frecuencia de energía que a su vez atrae energías similares del universo. Al visualizarte vívidamente en tu nuevo rol experimentando el orgullo y la satisfacción que conlleva y resonando con las emociones que el éxito evocaría estás enviando una señal magnética al universo. Esta alineación de energía aumenta la probabilidad de atraer circunstancias oportunidades y eventos que estén en armonía con tu resultado deseado. Si bien tanto la ley de suposición como la ley de atracción giran en torno al poder de los pensamientos y creencias ofrecen metodologías distintas. La ley de suposición requiere acciones tangibles inmediatas que se derivan de tu identidad asumida lo que te permite experimentar la transformación en el presente. La ley de atracción pone un fuerte énfasis en cultivar el estado mental y emocional adecuado aprovechando la energía vibratoria que emites para atraer tus aspiraciones a tu realidad. Básicamente podríamos decir que la ley de suposición es la ley de atracción en esteroides. Conclusión En la sinfonía cósmica de la existencia no eres una nota solitaria sino una parte integral de la gran composición. Al sintonizarte con el ritmo del universo comienzas a reconocer que el poder de tu imaginación es nada menos que divino. Es la fuerza que da vida a tus sueños y los convierte en realidades. Esta realización conlleva un sentido de asombro y responsabilidad. La comprensión de que tus pensamientos por fugaces que sean poseen el poder de dar forma a la esencia misma de tu ser. Abrazando esta nueva conciencia comienzas a comprender la importancia de tus deseos. No son estrellas distantes e inalcanzables son las constelaciones que te guían hacia tu destino. Con paciencia y persistencia reprogramas tu mente, la vuelves a cablear para creer en la verdad inherente de que tus deseos más profundos no son meros espejismos distantes, sino entidades vivas y palpitantes. Las enseñanzas de Neville Goddard emergen como una luz guía para asumir con fe inquebrantable que los deseos de tu corazón no son solo posibilidades, sino certezas. Este acto de suposición se convierte en la chispa que enciende la ley de suposición. El universo, en su infinita sabiduría, refleja tus creencias. El mundo que te rodea, un lienzo en el que se pintan tus creencias, comienza a cambiar y transformarse, alineándose con tus convicciones más profundas. Neville Goddard entendía que nuestros pensamientos no son meros susurros en el viento, sino fuerzas que pueden moldear nuestras vidas. Nos instó a tener una fe inquebrantable en nuestras suposiciones y a abrazarlas como verdades tangibles. De esta manera, convocamos al universo a armonizarse con nuestras creencias. La ley de suposición es un principio arraigado en la sabiduría. Nos insta a asumir el manto de nuestros resultados deseados, a vestir el éxito, la confianza y el logro como nuestra vestimenta diaria. A medida que lo hacemos, nuestros pensamientos, emociones y acciones se convierten en una sinfonía armoniosa que dirige al mundo para que cumpla su papel en la gran narrativa de nuestras vidas. Así que, mientras te encuentres en la encrucijada de las posibilidades, recuerda la sabiduría de Neville Goddard. Tus suposiciones son las llaves para el despliegue del universo responde de la misma manera. Con cada creencia que abrazas, con cada suposición que adoptas, das un paso más cerca de esculpir la obra maestra de tu existencia. Así llegamos al final de este video. Si te gusto te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.